Esa es la suya, marido, vamos No me falta mirar para hablar, de tu casa No me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta, no me falta El tiempo llena, soy el perro del rey No me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta, no me falta El tiempo llena, soy el perro del rey ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!